Cha cha, mueve la cadera, cha cha, mueve la cadera, cha cha, mueve la cadera, cha coño Buenas noticias, Pericles ya no está Merlina, desentierra a tu hermano ahora mismo Debilitas nuestros genes Estaba viendo un TikTok que decía que una de las ventajas de la escuela en línea es que puedes ir en pijama Me dio risa porque precisamente estoy en pijama Luego recordé que estudio arte y que en esa licenciatura todos vamos en pijama No confundas amabilidad con coqueteo Yo jamás he sido amable contigo cosita rica ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? El día de hoy me puse medias según yo para grabar con ellas Y en todos los videos que hice no se ven o se ven parcialmente, o sea muy poquito Así que este video es solamente para mostrarles mis pies Ajá Y ya, eso era todo No confundas amabilidad con coqueteo Yo jamás he sido amable contigo cosita rica Oh no puedo creerlo Usa filtros, yo creí que era completamente blanca Me siento estafado viejo Aunque se veía leguas que usaba filtros Me siento estafado, no Puedo describir tu personalidad en cuatro simples preguntas La primera ¿Cuál es tu animal favorito? La medusa Así es como te ves a ti mismo ¿Cuál es tu segundo animal favorito? El panda Así es como quieres que sea tu pareja ¿Qué piensas del océano? Me da miedo porque es muy grande Así es como ves el amor ¿Qué piensas de la oscuridad? Me agrada, es chida Así es como ves la muerte Me da miedo la muerte Baja un dedo edición brackets Nunca había hecho esto, pero a ver Baja un dedo si usas brackets desde hace más de un año Baja un dedo si tu estructura facial ha cambiado Y tu voz también, por más extraño que suene eso Baja un dedo si has adelgazado porque no puedes morder Baja un dedo si cada vez que vas al dentista Fantaseas con que sea la última vez que vas al dentista Baja un dedo si extrañas comer elotes Baja un dedo si cuando ves a alguien más con brackets Inmediatamente se hace tu amigo Baja un dedo si te pone de malas cada vez que te los ajustan Y no puedes comer nada Y es horrible y tienes que quedar comiendo sopa Mientras los demás pueden comer tacos Y ya no sé si lo hice bien o mal Pero ahí me avisan